Yo quería estar en una, la primera vez que yo quería, yo quería ser Rosh Pirsumim. Y para mí a los 14 años ser Rosh Pirsumim era como que, wow, voy a ser responsable por todas las publicaciones de la NUA y demás. Y mi mejor amigo en aquella época, Benilevi, también quería ser Rosh Pirsumim. Y tuvimos que pararnos durante la Muadzah y hacer una presentación de por qué cada uno de nosotros quería ser Rosh Pirsumim. Y al final de cuentas, Benilevi y yo empatamos en el número de votos. Y pues entonces, ¿qué haces? Bueno, pues vamos a ser co-Roshim. El hecho de ser Madrid. Yo tenía 16 años y me faltan una coca de chavitos del tercero de primaria. Mis primeros Janijim, algunos de mis primeros Janijim fueron Madrijim de Sus, Madrijim Sami Moscatel, que se acuerdan probablemente porque fue Shelia Herig, Zuckerman, Alan Koenig. Ellos eran mi primera, mi primera, este, mi primera putzabos, eran chavititos. Y a uno le daban la responsabilidad de, pues órale, ahí está, llévatelos al parque, llévatelos. Inclusive los subimos al coche para ir. Imagínense, para un chavo de 16 años, bueno, se lo tienen que imaginar, el hecho de que tienes a 7, 8 chavitos de 9 años del que eres responsable. Ya eres tú el líder. Y esa es otra cosa que te enseña la, que te enseña la, 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 como al liderazgo. Nosotros, en nuestra época, siempre éramos los rebeldes, siempre éramos los que estábamos en la escuela, los que íbamos y agarrábamos y, ah, íbamos a hacer las cosas diferentes, y, ah, íbamos a ir a pararnos, a decirle al director que, que no, íbamos a hacer una no sé qué. Este, cuando estábamos en tercero de prepa, habíamos hecho varias actividades para juntar dinero para nuestra fiesta de graduación. Y a la hora de que estábamos haciendo la junta con toda la, con toda la generación, este, el grupo de chavos que éramos chavos de la nueva, pues, tenemos una moción de, este, ¿por qué no agarramos todo el dinero que juntamos y, en vez de usarlo para nuestra fiesta de graduación, usémoslo para donarlo a una causa? O sea, si, no nos corrieron a golpes de, de ahí, porque nuestra, la gente de nuestra generación eran muy decentes, pero, o sea, después de haber estado trabajando todo el año en hacer actividades para juntar dinero, para tener un fiestón o no, era un reventón fenomenal al final de ahí. Es un reventón que va a durar una noche, lo podemos donar y hacer una gran diferencia. Ajá. Pero teníamos, pero tomábamos la, la, la iniciativa y yo creo que no hubo ejemplo más importante de eso que cuando fue el terremoto del, del 85. Y que los chavos de la nueva, sin una iniciativa comunitaria, sin una cuestión de, de, ay, gracias, sin una, sin una, una, pues, un adulto responsable que haya dicho, bueno, los chavos de la nueva nos organizamos, contactamos a alguien que tenía un edificio para que nos los prestara para hacer un albergue y nos aventamos y estuvimos en cerca de dos meses trabajando en el, en el albergue. Desde el día, el terremoto fue un jueves, no había manera de comunicarse, pero el sábado, todos los madrigues de la ANOA, ahí estábamos. Y lo primero que hicimos es que nos juntamos y dijimos, ok, ¿cómo nos dividimos y a dónde vamos y cómo, y cómo arreglamos? Y de ahí nos pasamos los siguientes, los siguientes dos meses trabajando para tratar de hacer, de hacer una diferencia. Entonces, esa capacidad, esa competencia de liderazgo es algo que aprendimos que tú no lo aprendes en ningún otro lado. Chavo, pues, lo que yo aprendí y lo que me llevó a hacer todo el proyecto que estamos haciendo ahorita de la universidad es el poder de la educación. No existe nada más potente, nada más fuerte en este mundo para hacer una transformación positiva de la sociedad que la educación. A través de la educación podemos cambiar lo que hace el mundo. Pero la educación no es el estar sentados en frente de un salón, en frente de un tipo que nos está hablando de matemáticas y literatura y historias o a lo mejor es aprendizaje. Y más o menos, porque igual nos olvidamos de todo, ¿no? Cuantos de nosotros, ¿no? Ay, me saqué 10 en el examen y dos semanas después te preguntan algo. ¿Quién sabe de qué se trató? Educación tiene que ver con lo que hemos estado hablando ahorita. Tiene que ver con valores, tiene que ver con formación, tiene que ver con hacer gente que de veras quiere hacer una diferencia. Educación, como decía el poeta William Yates, no es vaciar una cubeta, es el prender un fuego, es echar una chispa para motivar a alguien a seguir la búsqueda y a seguir la exploración. Educación no es enseñar a alguien a conformarse a la lógica del presente. es la práctica de la libertad. Es tratar de ver cómo le vamos a hacer para cambiar el mundo, para transformarlo de una manera positiva. Y eso es lo que sacamos de nuestra experiencia en el atmo, eso es lo que saqué en la experiencia en el atmo. Y esa es la razón por la que, pues, una vez, es Dor Hadash, siempre Dor Hadash. Y con eso, pues, nada más agradecerles.